Hemos leído hace unos instantes algunas informaciones sobre la planilla del Estado, cuánto costará ordenar la planilla estatal, se dice cerca de 2.300 millones de soles, se quieren unificar los tres principales regímenes laborales en uno solo, esto significaría un incremento menor al 20% con respecto al gasto de la planilla actual, la que hay vigente, de 12.000 millones de soles. Entonces, este monto podría ampliarse según hay comentarios al respecto. Pero bien, vamos a conversar con un abogado laboralista para que nos hable no solo del tema relacionado con la reforma del servicio civil, sino la meritocracia, que es una característica que hay que tomar muy en cuenta para que, digamos, en los distintos niveles de la administración del Estado, la administración pública, se puedan tener profesionales no solo reconocidos por su actividad profesional y sus méritos propios, y no por los tarjetazos o los compadrazos, como se ha señalado. Doctor Brian Avalos, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A ver, cuéntenos, cuéntenos sobre el tema. En primer lugar, este proyecto de ley de reforma del servicio civil, ¿en cuánto puede ordenar, por ejemplo, todo el aparato burocrático del Estado? Claro. Mira, a ver, el tema de este proyecto o esta reforma es realmente importante porque se dice que es el primer paso para la reforma del Estado. No puede haber reforma del Estado si es que no se reforma el sistema de contrataciones públicas. Y a ver, te doy un ejemplo para que más o menos veamos el problema actual de todo el sistema público, que es que existen cerca de 14 régimes dentro de la contratación del Estado. Es decir, sabemos que existe la actividad privada que contrata a los trabajadores y además también existe el principal empleador, que es el Estado. El Estado actualmente tiene cerca de dos millones y medio de trabajadores. Entre ellos están, por ejemplo, los policías, los militares, los funcionarios públicos, los del régimen CAS y N sistemas dentro de ese sistema público. Entonces, si el Estado es el que debe tomar decisiones sobre las políticas, sobre la viabilidad de ciertos programas y dentro del Estado existen una serie de complicaciones para la contratación de su propio personal, este paso es realmente importante para ordenar, en principio, quienes van a tomar las decisiones dentro del Estado. ¿Y qué pasaba antes? Este proyecto va a abarcar a tres regímenes especiales del sistema público, que es el Decreto Legislativo 276, que es de la carrera pública. Además, también está el CAS, el famoso CAS, el cual ya abarca casi 300 mil trabajadores del sector público, el cual los contrataban antes como si fuera por recibos coronarios, pero como si fueran trabajadores independientes, pero la verdad eran trabajadores en el más sentido puro de la palabra y no tenían ningún beneficio. Y además también están otros sistemas dentro del aparato público. Entonces, esta reforma es realmente importante porque abarca casi 500 mil trabajadores, los cuales lo va a ordenar, va a ordenar la planilla y va a reducir los costos del Estado. Y algo importantísimo que tú decías era que además se basa este sistema en la meritocracia, es decir, en las capacidades de los funcionarios. Y además una cosa importante, que las anteriores leyes no regulaban los trabajadores de confianza ni los directores públicos, es decir, los trabajadores que tomaban decisiones dentro de las entidades. ¿Por qué no los regulaban? Porque evidentemente eran trabajadores de confianza que los propios funcionarios o los funcionarios elegidos, como el presidente, el ministro, los contrataban. Pero no había ni una regulación especial sobre estos trabajadores. Es decir, ellos lo ponían, lo sacaban, llenaban la planilla, de repente tú estabas trabajando en tu carrera pública y de repente te ponían a un jefe arriba, cambiaba de régimen, te ponían a otro. Entonces, hay realmente un problema porque, digamos, no había un orden sobre la elección de estos trabajadores, que claro, que respondían a un tema de confianza porque depende de las decisiones del presidente o de todo el aparato de gobierno que se encuentra en el gobierno, pero que además necesitaba ser regulado porque no puede haber avance de las instituciones si, digamos, te vienen cambiando de jefe cada gobierno de turno. Pero no, digamos, no va en contra un poco del mismo ordenamiento que se instituye dentro de las entidades del Estado cuando sabido es que cuando entra un gobierno nuevo, entra con gente nueva, ¿no? Entonces, este proyecto, ¿a qué apunta? ¿A que hayan técnicos profesionales capacitados que continúen en sus puestos a pesar de los gobiernos siempre y cuando demuestren su capacidad profesional en el servicio que da al Estado? Claro. Lo que pasa es que esta ley tiene dos enfoques. Tiene el enfoque normal, que es una carrera pública, ¿no? Ahora se llama servicio civil, en la cual tú entras al sistema y en la carrera vas tú progresando de acuerdo a tus méritos, ¿no? Hay una serie de capacitaciones, hay una serie de evaluaciones y todo lo demás. Pero, por otro lado, regula algo muy importante que es a lo que yo te comentaba, ¿no? Los funcionarios de confianza que se ponen por el cambio de gobierno o la coyuntura política, efectivamente. Entonces, pero a ellos los regula, les dice cuáles son sus derechos, ¿no? Cómo van a salir, qué beneficios tienen. ¿Tienen derecho a la indemnización? ¿No tienen derecho a la indemnización? ¿Tienen derecho a la reposición? ¿No tienen derecho a la reposición? Pero ya ponen las reglas claras. Antes no existía nada, no se pronunciaba nada. Entonces, ¿qué pasaba? Que, evidentemente, cambiaba el gobierno de turno. Cambiaba gente. Cambiaba todo. Y, además, no solamente cambiaba gente, sino, además, metía gente, quizás los hacía competir con los propios trabajadores que estaban en carrera. Entonces, había un problema. Entonces, ahora el nuevo proyecto regula cuántos de estos funcionarios pueden ser de confianza en cada institución. Te pone un límite cuantitativo, que es el 5%. Eso es súper importante porque, ya digamos, cada institución ya no va a poder poner a cuantos quiera, sino que tiene un límite cuantitativo. Y, además, existe un servir que va a estar regulando si este límite es adecuado, de acuerdo a cada uno de los institutos. ¿Y implica esta reforma, de alguna manera, reducción de personal? ¿Hay alguna amenaza en ese sentido? Yo no creo que implique reducción de personal a priori. Lo que va a existir es una capacitación y, a la vez, una evaluación del personal que va a ingresar al sistema público. Eso yo creo que es lo que va a pasar y, evidentemente, va a haber muchas personas en las cuales, luego de una evaluación y que si quieren acoger a este nuevo sistema, van a salir si es que no cumplen con las evaluaciones. Ahora, el Estado peruano como está conformado, y usted acaba de mencionar... Bueno, yo tenía otra cifra, yo tenía que la planilla, digamos, del Estado era de un millón doscientos mil personas. Dice que son dos millones, ¿no? Dos millones y medio. Dos millones y medio. La planilla del Estado... Lo que sucede es que, ojo, que en ese Estado está no solamente la carrera pública, que era antes del decreto objetivo 26. Que son catorce regímenes, pues, ¿no? Son catorce, ¿no? Entonces, son casi dos millones y medio. Solamente la reforma abarca solamente quinientos mil trabajadores. O sea, existe casi dos millones de trabajadores que no están dentro de esta nueva reforma. Un Estado como el del Perú, que tiene enormes dificultades y que además ha sido calificado por muchos gobiernos, ¿no? El espantiásico, lento, ¿no? Desorganizado. Así como está, requiere dos millones y medio de trabajadores. Ese es un Estado moderno, porque supuestamente es un Estado moderno, ¿no? Tiene que tener menos gente. Bueno, mira, quizás sería importante comentar y ver la vista un poco para el pasado, ¿no? En los años ochenta, la planilla casi era, comparándolo con la actual, casi del cincuenta o ochenta por ciento más de la que es actualmente, ¿no? ¿Qué pasó? Que en los años noventa Fujimori cerró la carrera pública administrativa para que ya nadie más entre y compita. Por eso se crearon estos regímenes especiales raros, que es el CAS, ¿no? El contrato de administración de servicios. Y además otros regímenes que los contrataban por afuera, ¿no? Los contrataban por la actividad privada, por el decreto del 728 o por el CAS. Pero en realidad debió haber estado dentro de la carrera pública. Lo que pasa que tenemos el pasado en el cual había entidades que necesitaban a cien trabajadores y de repente tenían cinco mil trabajadores. Entonces, lo que se espera con esta ley, que solamente abarca 500 mil trabajadores de toda la planilla del Estado, es, uno, regular la meritocracia, como comentábamos, mediante evaluaciones periódicas anuales, en las cuales tú vas a evaluar y vas a ver, digamos, si está cumpliendo con los objetivos. Y de acuerdo a ello, hay una serie de procedimientos. Incluso el Estado podría iniciar procedimientos de despido por capacidad, ¿no? Siempre y cuando se evalúe este régimen de capacitaciones con evaluaciones. Entrar en la carrera pública administrativa implica mucho, todo un proceso, ¿no es cierto? Ahora, yo pregunto, ¿qué garantiza que se empiece a hacer una carrera pública y que a la hora que entra otro gobierno, ¿no? Decide desactivarla y volver otra vez a contratar a otra gente. Entonces, nunca será carrera pública. Y nunca va a haber la eficiencia que se requiere del Estado porque va a haber permanentemente estos cambios, ¿no? Claro, el punto es súper importante. Yo creo que lo principal que se requiere acá es que exista intención política y que la intención política, además, no solamente sea del gobierno de turno, sino además de los futuros gobiernos. Teniendo en cuenta que este proyecto, para que este proyecto de ley de la nueva servicio civil entre en vigor en toda su esencia, se requieren siete años. El mismo proyecto lo señala, siete años. Es decir, que, digamos, si entra actualmente, el siguiente gobierno de turno va a tener que seguir implementándolo. No solamente con voluntad política, sino también económica. Porque, más o menos, este proyecto le va a costar al Estado casi dos millones y medio en su implementación. Ya el Ministerio de Economía ya ha señalado que para este año la partida presupuestal va a ser de 500 mil soles, ¿no? Para iniciar esta implementación de este sistema. Bien, ahora, ¿cuál es la función, o mejor dicho, cuál es el papel que juega en este proyecto de ley de reforma del servicio civil, servir? Bueno, servir realmente juega un papel súper importante. Sobre todo porque servir ha sido el que ha propiciado este proyecto, ¿no? Con Juan Carlos Cortés, que es actualmente el directivo principal. Y es importante porque servir va a tener varias funciones, ¿no? De acuerdo al proyecto. Va a tener la función de organizar las políticas y las proyecciones de recursos humanos, ¿no? Porque, ojo, que el Estado va a implementar toda una política de recursos humanos a través de este proyecto, ¿no? Y, ¿en qué sentido de recursos humanos? Está, por ejemplo, el tema de la capacitación de los trabajadores, ¿no? Está el tema de las evaluaciones, que va a ser realmente importante. Porque, como vemos en otros sistemas públicos, digamos, las evaluaciones siempre han sido un tema realmente controvertido. Porque mucha gente dice, bueno, mediante estas evaluaciones lo que realmente el Estado va a querer es sacar gente y quizás adecuar de una u otra forma para meter a la gente que ha querido meterla por otro lado, ¿no? Quizás eso podría ser la interpretación de muchas personas. Pero servir un ente totalmente independiente se entiende que va a generar estas evaluaciones de forma objetiva para justamente medir la eficiencia de los trabajadores, ¿no? Ojo que es importante que este proyecto de ley, que solamente abarca 500.000 trabajadores, habría que ver cómo vamos a ir regularizando sobre otros regímenes especiales públicos. Ojo que es importante que, además, no solamente tiene que implementarse este proyecto de ley, sino hay una serie de medidas adicionales que el Estado tiene que ir regulando para buscar la eficiencia de los sectores públicos, ¿no? Todos sabemos y a todos nos ha pasado que cuando vamos al Estado existe una serie de problemas con respecto a la resolución de nuestros problemas, a la tensión de nuestros reclamos. Yo creo que eso, además, no solamente implica una reforma del sistema del proyecto de ley, sino además una intención política de cada una de las entidades de tratar de ser más eficientes, ¿no? Lo cual este proyecto ya te da el inicio, ¿no? De todos modos, aparte de que se va a discutir esto que tiene que ver directamente con el servicio civil y con trabajadores del Estado, hay un gran problema, ¿no? Que es que hasta ahora en nuestro país no tiene una ley general del trabajo, ¿no? Tenemos 35 regímenes laborales, ¿no? Y no hay una ley matriz, una ley madre, una ley que sea la orientadora de todo, ¿no? Porque finalmente esta suerte de caos jurídico, legal, crea problemas de un Estado como el peruano, ¿no? Digamos, y más aún viendo los antecedentes, ¿no? Casi este proyecto tiene 20 años, 20 y tantos años en proyecto. El proyecto de la ley general del trabajo. Te recordarás que incluso estuvo a punto de aprobarse, ¿no? ¿Se acuerda? Estuvo, claro. La ley general, o sea, yo me acuerdo haber leído un mamotreto así enorme, ¿no? Que era el proyecto de ley y de pronto por un 15% de, digamos, de normas ahí cuestionadas no prosperó. Sí, digamos, el proyecto siempre se ha visto entrampado por algunos temas importantes relacionados a temas sindicales y algunos aspectos que nunca se dieron a poner de acuerdo en la Comisión de Trabajo y este proyecto se ha ido aplazando, aplazando. Lo cual yo también coincido contigo que es realmente importante porque va a regular de una forma objetiva todas las normas que no solamente atañen al sector público, que ya vemos acá que es esta reforma, sino además al sector privado, que es el otro problema con respecto a los trabajadores, ¿no? Muy bien, muchas gracias al doctor Brian Ábalos. Él es un abogado especialista en temas laborales. Nos ha ilustrado respecto al tema del servicio civil y la meritocracia. Esperemos que más adelante, cuando ya tengamos más sólidas las propuestas gubernamentales al respecto, podamos seguir debatiendo. Muchas gracias por su presencia en Radio Nacional, doctor Ábalos.